aquí estamos entrando por el centro de convenciones en más de 150 personas en la ruta pedalea por el canso compartiendo aquí para apoyar la causa nada, grabé este pedacito porque está bien bonito aquí para la gente que no conozca Puerto Rico aquí está el centro de convenciones de Puerto Rico pero allá está el grupo, me imagino que vamos a hacer una parada aquí hacer algún acto alegórico, valdía o algo bonito que vayan a hacer aquí yo está allá parando el grupo no voy a parar, no voy a ayudar a tumbar aquí no, mi gente, allá también hay más gente todavía y yo grabando ahorita la corrida por el cáncer con este otro tomo aquí en el centro de convenciones ya nos están votando de aquí nada, saludos mi gente en el centro de convenciones hay algunos vamos que nos están votando aquí hicieron una parada en Río Piedra ahí está Romy Gregor y Ingrid el Corío de los Capos los Quedao un montón de grupos de estos bicicletas aquí yo creo que aquí debemos mirar para atrás porque la llevamos como 25 de kilómetros 25 de kilómetros ahí vamos aquí está mi tablilla corriendo contra pedaleando contra el cáncer yo corro por todos ahí lo puse corro por todos cada persona en su tablilla tiene un a quien le dedica la corriente grabando aquí el tuorillo una paradita de 10 minutitos y yo creo que se van ya ya se acabó esto mi gente está ahí la gente recogiendo las medallas y están hablando ahí haciendo como un compartir o algo esto se acabó para la casa está la medallita caleando contra el cáncer corrimos con esta tablilla esperando ya que se acaben estos bicicletas van a hacer una rifa a ver si me la gano a los campos ¿dónde están los campos Romy? bien por ahí está la gente de Cueventa en bici también Optimus 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 también no ellos son quedados pero llegaron oye están diciendo que se quedaron a la gente les invito y gracias por siempre apoyar este ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.